Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad y con la ayuda de la palabra de Dios, reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y al cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales, sino sobre todo de honrarlos, de dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incompresiones, desprecio. Incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que transitamos, que transmitamos a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluyo, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto.